La empresa tostadora Café Córdoba fue construida principalmente por el industrial de origen italiano Antonio Ferrari en el año 1972. Por tratos comerciales del señor Ferrari, Café Córdoba fue negociada con el señor César Vázquez, industrial oriundo del eje cafetero. Don César como nuevo propietario buscó mercados y tecnología. La nueva adquisición de imaginarias hizo necesario el traslado de la compañía a un nuevo edificio a las afueras de la ciudad de Montería, lugar donde aún funciona Café Córdoba. La calidad del producto Café Córdoba constituye el factor más importante de la empresa. En la actualidad las materias primas, el producto y el producto terminado son estrictamente controlados. Para tal dispone un completo laboratorio de control de calidad, modernos equipos que permitan realizar las pruebas necesarias para la compra de un determinado lote de materias primas, analizar el comportamiento del producto y de los estándares de calidad, así también como estudiar el comportamiento y las características de los materiales de empaque de Café Córdoba. Sucesores de César Vázquez, LTDA, es una empresa productora y comercializadora de café tostado y molido, que ofrece a sus consumidores un producto siempre fresco, con excelentes bondades de aroma, sabor y rendimiento, contribuyendo con la protección del medio ambiente y el desarrollo social y cultural de la región. Visión. Para el año 2050, sucesores de César Vázquez, LTDA, logrará posicionamiento de la marca Café Córdoba a nivel nacional, caracterizándose por ser una empresa competitiva en la región cordobesa, con una gran capacidad de producción con alta tecnología. Productos que ofrece Café Córdoba. Entre ellos encontramos café instantáneo, que tiene en presentación de 50, 85 y 170 gramos, que tienen 20 desde una unidad en adelante. También se encuentra el descafeinado granulado, que viene en stick de 1.5 gramos y se vende en display de 24 unidades. También está el stick a granel de 1.5 gramos, que se vende en cajas de 1 kilo. El instantáneo a granel, que se vende en cajas de 22.5 kilos. También está el sachet de 125 gramos y el sachet instantáneo de 10 gramos, que se vende en ristras de 10 unidades. También encontramos el café tostado en gramos, que viene en presentación de 500 gramos y se vende desde una unidad en adelante. Café tostado y molido. Venta de una unidad en adelante, que viene en presentación de 20, 50, 125, 250, 500 y 2.500 gramos, que se venden en paquetes de 10 sobres. También en este grupo encontramos las pastas, que tienen ventas de una unidad en adelante. Pastas en fideos de 125 gramos, pastas en caracol de 125 gramos, pastas en macarrones de 125 gramos y por último la mezcla de chocolate, que tiene ventas de una unidad en adelante, que viene en presentación de 50 gramos y se vende en display de 10 unidades. Cadena de suministro. Materia prima. No podemos hablar con claridad de donde proviene la materia prima, pero se deduce que es de grandes cafeteros de la región del Valle, Caldas y Rizaral. Producción. Café Córdoba se encarga de ella misma de producir los productos. También cuenta con su propio proceso de fabricación. Cuenta con maquinaria actualizada. Transporte y logística. Café Córdoba cuenta con su propio sistema de transporte y personal de distribución, es decir, ellos mismos se encargan de hacer llegar los productos a los clientes. Agencias sucursales. Café Córdoba está presente en diferentes ciudades y lo encontramos en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, La Guajira y Antioquia. Ventas. Los principales clientes de Café Córdoba son los graneros y tiendas grandes, almacenes de cadena y distribuidos internacionalmente a la ciudad de Shanghái. Los medios de transporte que utiliza Café Córdoba. Nuestro centro de distribución cuenta con una capacidad de 120 metros, con una capacidad de almacenar hasta 90 toneladas y por consiguiente se consigue transportar hasta 95 toneladas, dependiendo de la variación del precio del producto. Café Córdoba transporta su café por transporte terrestre y marítimo. Los medios de transporte son en camiones, en tractomulas y barcos cargueros.